El viento, me trae tu lamento, intento no oírlo, pero es lo que siento, escucho, tu lloro en el tiempo, es mi tormento, no puedo vivir sin ti. El viento, me trae tu lamento, intento no oírlo, pero es lo que siento, escucho, tu lloro en el tiempo, es mi tormento, no puedo vivir sin ti. El viento. El viento. El viento. El viento.